Hemos tenido comunicación reciente con las diferentes autoridades, nuevamente con la preocupación, veníamos de un momento pausado ahí de no tener tanto accidente, lamentablemente pues hemos entrado en un pico alto de accidentabilidad con características muy particulares, vemos don Johan a veces jóvenes, muchachos sin las medidas de protección, sin vehículos o motocicletas en este caso con las condiciones mínimas para circular. En septiembre y octubre fueron meses de un aumento considerable de accidentes de tránsito en el Valle del General, números que provocaron la preocupación en el ayuntamiento, se centra en que son jóvenes los que se están accidentando y perdiendo la vida, por esta situación buscarán nuevos acercamientos con las instituciones para entrar fuerte sobre este tema. Así que bueno, vamos a hacer un nuevo encuentro a nivel de COCEVI, a nivel de seguridad vial, a nivel de lo que son nuestras autoridades de tránsito, el INSS, inclusive el INSS también pues se está metiendo mucho en este tema también, don Johan, porque yo creo que para todos no es un hecho de que el INSS tenga que tratar a la gente o ejecute las pólizas, no se trata de eso sabiendo de lo que es el INSS como tal, sino también un aspecto inicialmente preventivo que vamos a tratar de impulsar a nivel de gobierno local y a las instituciones que están de por medio. En cuanto a lo que se puede hacer, Montoya recordó que desde la municipalidad se está trabajando junto con COCEVI en un plan de movilidad segura, y es que la cantidad de accidentes que se registran en el Valle del General fue lo que originó esta iniciativa. De hecho, bueno, recordemos que parte del plan piloto en su momento de, a ver, del reordenamiento y que tenemos pues ahí el plan de movilidad segura y sostenible, trabajándose a nivel de COCEVI, por cierto, lamentablemente en virtud de esa accidentabilidad que tenemos en nuestro cantón, pues de ahí es donde se está trabajando ese proyecto. Lo que queda claro es que las autoridades del cantón e instituciones saben que es importante atacar con mayor fuerza el tema, para evitar que más personas sigan falleciendo en carretera en nuestra zona. Es de preocupación los hechos recientes que hemos tenido después de que tuvimos una pausa ahí, pues una pausa que nos alentaba muchísimo en cuanto a lo que eran los diferentes accidentes y principalmente de motocicletas, pero que lamentablemente pues hemos entrado a un pico alto, pero sí estamos tomando acciones necesarias con esas instancias. De los fallecidos este año en Pérez Celedón, la mayoría eran conductores de motocicleta.